Hola que tal amigos soy Nelson Segura y estoy acá desde la casa bajísimo vamos a hacer la continuación de lo que es el curso de improvisación recuerde que estamos en el nivel básico para que todos tengan en mente que esto es en la medida de lo posible hacerlo muy natural muy accesible para que vos tengas lo principal que es la iniciativa la motivación de explorar este mundo de la improvisación en el bajo eléctrico puntualmente hablando de ejercicios quisiera compartir uno que consiste en tocar alrededor de las notas que conforman el acorde mayor en este caso vamos a utilizar do mayor verdad las notas de do mayor serían de la escala do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do las que ya hemos visto durante las otras clases con el maestro Chiqui Ortiz y las notas del arpegio aquí nos vamos a concentrar en esto la primera nota do luego vamos a utilizar la tercera nota de la escala mi entonces do mi luego sol que sería la quinta nota de la escala un dos tres cuatro cinco y luego vamos a utilizar la primera nota de la escala pero una octava arriba ok lo que vamos a hacer es tocar un ratito en cada una de ellas y aplicarle ritmos diferentes si ustedes tocan las notas sin un concepto este rítmico tal vez no se escuchen con mucho sentido entonces el ritmo es lo que más aporta aunque estés tocando una única nota si vos tocas como un poquito desorientado en el ritmo no 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 te dice mucho no te dice nada en realidad tocas una única nota y pones el ritmo que sea ya estamos entrando dentro de un contexto el ritmo que envuelve una una y te envuelve una situación de querer como bailar como de como de aporta lo que es este el tal vez digámoslo así el groove en la otra nota en la otra nota en la otra nota esto también me ha servido mucho para crear líneas de bajo por ejemplo y recuerde que este instrumento tiene la la es una gama muy amplia podemos hacer melodía podemos hacer acordes podemos hacer muchas cosas y por supuesto algo que siempre tiene que estar en todas las situaciones es el elemento rítmico el desarrollo rítmico el desarrollo rítmico puede empezar con figuras bien simples no puedes hacer blanco no eso pero donde se pone interesante este ejercicio ya que una vez identificadas las notas que les vamos a llamar notas pivotes que son como unas marquitas en donde estamos en tierra firme por decirlo así son las notas del acorde las más simples verdad entonces vamos a jugar con las notas que están alrededor para empezar a crear este melodías entonces por ejemplo si estamos tocando este do las notas que están sobre la escala de manera diatónica o sea serían re y la nota que está antes que es un si entonces tomando en cuenta que la nota principal es do vamos a empezar a jugar un poquito con eso si hacemos lo mismo con la nota mi tenés mismo con la nota sol mismo con la nota sol y repetimos con la nota do este es el primer ejercicio que les quiero dejar entonces voy a tocar un poquito voy a hacer este voy a grabar con el con el loop un acorde de do mayor simple y jugar un poco con ese ejercicio que estoy haciendo ok vamos a ver voy a la tercera nota al mi a la quinta tercera quinta tónica quinta en la tercera la tónica ya esto te da te da este tal vez un enfoque diferente se sale que es la idea acá se sale de lo tradicional que es que uno encuentra mucho material e internet en todos lados están escritas las escalas donde alguien te dice bueno usa esta escala para esta escala pero no es tan a veces tan fácil lo que estamos tratando de lograr acá es eso precisamente hacerlo un poco más sencillo y como ustedes pueden ver ya son pequeñas melodías que se crean ojalá que este ejercicio estamos incorporando todas las notas de la escala pero conceptualmente alrededor de las notas del acorde las notas del arpegio mi consejo es realizarlo en todas las posiciones posibles en tu instrumento ¿verdad? puedo hacer acá ahora en todos los lugares posibles ahora espero que este ejercicio les aporte les pueda servir bastante recuerde que hay muchísimo más material que tenemos acá en Bajísimo los invito a buscarme por ahí estoy en Twitter también Nelson Segura estoy en Facebook también tengo una página y si les gustan le pueden dar like estamos conversando ahí un poco más de cerca y déjenos acá en el video sus comentarios al respecto de qué les parece y seguiremos trabajando con más ejercicios